El presidente Enrique Peña Nieto anunció estos 10 cambios en su gabinete esta tarde. El primero es Rosario Robles, ella queda como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sustitución de Jesús Murillo Karam. Además, José Calzada es ahora secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en sustitución de Enrique Martínez y Martínez. Ahí lo que está viendo en su pantalla es José Calzada Rovirosa. En tercer lugar tenemos a Rafael Pachiano, él es ahora secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sustitución de Juan José Guerra Abud, quien a su vez será el próximo embajador de México en Italia. Por otra parte, Enrique de la Madrid queda como secretario de Turismo en sustitución de Claudia Ruiz Macié Salinas. Francisco Guzmán es ahora jefe de oficina de la presidencia en sustitución de Aurelio Nuño. Renato Sales asume como comisionado nacional de seguridad en sustitución de Monte Alejandro Rubido. Aurelio Nuño ahora es el nuevo secretario de Educación Pública en sustitución de Emilio Shaifet. José Antonio Mid queda como secretario de Desarrollo Social en sustitución de Rosario Robles. Claudia Ruiz Macié es ahora secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de José Antonio Mid. José Reyes Baeza Terrazas es el nuevo titular del Issste en lugar de Luis Antonio Godina Herrera. Aquí las palabras del presidente luego de hacer estos nombramientos. actúen con honestidad, rectitud y ética en el servicio público. Ustedes, al igual que todos los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, tienen que ser ejemplo de responsabilidad, profesionalismo y compromiso con México. tienen, en consecuencia, la elevada misión de cumplirle a la nación. La ciudadanía espera para los próximos tres años un gobierno muy comprometido que esté a la altura de los grandes retos de la nación y de nuestro tiempo. tengan plena conciencia de que este es y seguirá siendo un gobierno que trabaja en equipo para avanzar en la transformación nacional. Y en esta nueva etapa entramos con muchas ganas y más fuerza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.